Uy, buenas tardes amigos, seguro Bienvenidos a todos los queridos amigos y suscriptores a otro nuevo video que vamos a estar aquí con todos sus muchachos Mariel, otro no, Seri va a ser Si, Seri va a ser, pero se motivó No, por eso, como siempre El señor de las barbas largas llama para el político Se dedica a la política, señor barbas largas Lo hace mal, en el tiempo que no trabajaba yo, pero como le digo, aquí los japoneses tienen que rebuscar que es lo que le va a dándola Si, si, seguro Que los contaron Morunguita dijo Morunguita dijo Ya me olvido el acento No, pero haciéndome chiste a mí, va Qué onda, raza, este Buenale, comadre Yo le digo, que está buena Buenale, comadre ¡Se mordón! Ya pasa por los mexicanos, con papas las vamos a echar seguro, ahí que se pase. Esta ya hay una colada. ¿Quieres pasar a Morujita, pues, hijo? ¡Bronca! El asiento, el asiento, el asiento, el asiento. Le falta ahí algo, cinco por peso, seguro. Y no cinco, ese tío, ni ni uno, no. Cinco por peso le da falta ya dicho. Mírame. ¡Mamia! ¡Mamia! Me quedaron con la boca abierta, dijo yo. Estos muchos no hablaron nada. No, pero para toda la raza que nos está viendo, pues, ahorita estamos... No hablas de raza. Hablas de chihuahueño. Hablas de chihuahueño, seguro. Hablas de chihuahueño. Ya hablas de chihuahueño. No les quiero caso, ellos no hablaron bien también, dijo. No le vas caso. No había hombre, dijo. ¡Nambe, nambe! ¡Nambe! 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 Y al Chaparret, ¿cuál es la participación de hoy? ¡Nambe! 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 ¡Nambe, nambe! ¡Nambe! y 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 la mexicanista y 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 ya no lo supera ya no lo supera ya no lo supera por eso no le hago porque yo se que le gano y 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 por arriba no será mejor mejor caminando por arriba y 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 ya se echó tres y se echó cuatro con esta cuatro ya se echó cuatro hoy cinco viene por la cuarta se va a echar la cuarta la regó tenía que ser no se echó la cuarta y tengo siete años y tengo siete años y tengo siete años y tengo siete años y aportar a los diez dólares que el patrionista batió y yo seguro mañana no que no pues hoy así seguro bueno pues ahí seguimos con los retos ahí que se están poniendo estos personajes nuevos que tenemos por acá y nos vemos ahí en el próximo y